Cardenal Barreto sobre Pedro Castillo. Hubo muchos signos de corrupción en su entorno personal. El cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, señaló que existen signos de corrupción en el entorno del presidente Pedro Castillo, por lo que existe un sector de la población que se siente defraudado. En declaraciones a la prensa, previo a la realización de la tradicional misa por el Domingo de Ramos, aseveró que la política debe ser el uso de poder en beneficio de la sociedad, en especial de aquellos que son más pobres. En este tiempo hubo comentarios negativos. Muchos se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación. Pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, no solo del partido, sino en su entorno personal. El pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad. La política es buscar el bien común. En esa línea pidió a la sociedad civil que se una para rechazar la violencia y para apostar por una renovación en la política, en la que no tengan lugar personas que tengan cuestionamientos. Tenemos que unirnos para buscar causes y rehabilitar la política y que no entren delincuentes al ejercicio de la política. Y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer. Ese es el clamor de la gente. Los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a la sociedad, se una por la paz y la justicia. El mensaje fue claro. Y lo que se necesita es personas capaces, como señaló el arzobispo. ¿Crees que Castillo se rodeó de malas influencias? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.